Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México Y como dicen en México, Presidente, es un honor estar con Obrador Muchas gracias Es impresionante la posición mundial que se ubica el Presidente Andrés Manuel López Obrador En estos últimos días del año 2022, el Presidente de México se ubicó en el primer lugar de aprobación entre líderes mundiales Posición que comparte con el primer ministro de la India, Nerendra Modi La aprobación presidencial de la que goza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Lo coloca como uno de los jefes de Estado con más respaldo de su pueblo en todo el mundo Esto nunca se había visto en México Hoy, el Presidente de México le gana a Suiza, Italia, Irlanda, Brasil, Australia, Estados Unidos y Canadá Morning Consult, la reconocida compañía internacional de inteligencia de datos Dio a conocer su más reciente medición sobre la aprobación de los líderes de todo el mundo En la que destaca el empate en el primer lugar de ambos mandatarios Ante este panorama, líderes de América Latina reconocen que es un honor estar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador De igual manera, líderes judíos alaban al Presidente de México Esto nunca se había visto en la historia de México La diversidad y pluralidad cultural de nuestros pueblos Es el motor de cohesión que hermana a nuestras raíces Y como dicen en México, Presidente, es un honor estar con Obrador Muchas gracias Cuando veníamos en el coche, como dicen los americanos, no sé si decimos carro Cuando veníamos en el coche con el Presidente Había un grupo de gente en la calle Y él decidió pararse, abrir la ventana y atender las solicitudes de un montón de gente que estaba ahí De hecho por eso nos tardamos un poquito más Pero había que atender a la gente Y luego caminamos, fuimos y al entrar al proyecto había otro grupo de gente No aquí, al proyecto Y el Presidente decidió atender a la gente Escuchar sus peticiones Y luego al terminar el recorrido por todo el proyecto Que son como cinco módulos Y llegar acá, al final de la trayectoria Nos tardamos un poquito En pasar porque el Presidente se detuvo a atender a la gente Que le solicitaba atención Y yo quería decirles una cosa Yo conozco al Presidente de antes por su nombre, etcétera Pero en persona lo he conocido dos veces Este es un hombre Que de verdad quiere lo mejor para México Y este es un hombre que está trabajando Y que su único interés Estoy seguro Es dejar un legado para México Y yo sé que a los mexicanos lo quieren mucho Pero quiero pedirles alguna cosa también O exhortarlos a algo Yo sé que lo quieren mucho Vamos a que le dicen algodoncito Pero hay una cosa Y ahora tienen un lujo de presidente Pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses Ni en un año, ni en dos Así que apóyanlo Denle en tiempo Porque los cambios tardan Los cambios cuestan Y si Roma no se hizo en un día México tampoco se va a hacer en un día Pero ustedes están viendo los cambios Ustedes están viendo los proyectos Ustedes están viendo las cosas Cómo se está enfrentando a muchas cosas Que nadie tenía el valor de enfrentarse Y eso tiene mucho valor Le va a costar conseguir otra así Entonces apóyanos Es un día increíble Estamos agradecidos a Señor Baraja Dios Que estamos al lado del querido Señor Presidente Querido por todos Amado por todos Dice la Torah A los líderes Dios los coloca Y entre 120 millones de habitantes Nos puso a nuestro querido Presidente A que gobierne este hermosísimo país Y los judíos la palabra yodí Viene siendo de ser agradecidos Estamos muy agradecidos Que hay empleo Que gracias a Dios Hay todo en este México maravilloso Señor Presidente Bueno pues nada más Un saludo a toda la comunidad judía Ya he sabido que tengo Muy buenos amigos En la comunidad Que los quiero mucho Ya algunos se nos adelantaron Como don Isaac Saba Cómo nos hacía reír Entre otras cosas Don Isaac Con el que es ahora presidente Del Comité Central Marco Chabot Con los tres Iniciamos los segundos pisos Decían al principio Que no iba a funcionar Que estábamos Enchiflados Que estábamos locos Y ahí están No, ya después nos copiaron Pero Tengo muchísimos amigos Quizás ¿Qué opinión tengo De la comunidad judía? Qué gente buena Gente trabajadora Que están en México Mantienen su cultura Sus tradiciones Y son mexicanos Y eso es muy importante Apuestan Por México Tú sabes que cuando fuiste De mi gobierno Los empresarios Que Más invertían Y que Corrían riesgo No andaban Criéndose mentiras Que eran los de la comunidad judía Con ellos Hicimos muchísimas cosas Hasta Con Un empresario Un mobiliario Que lo Hice mucho Rayman Fue el que hizo La Torre de Mallorca En ese tiempo La más Alta Uno sigue siendo Todo el día Ya hicimos La Bancomer Y otra más También los romanos O sea Qué te puedo decir Y me da muchísimo gusto Encontrarte aquí Yo vengo a una reunión aquí A Acapulco Estamos Echando a andar Todo el programa De Bienestar Para que la gente Que no tiene Las ciudades Económicas Pueda Ser atendida Que tenga Médicos Que tenga Empresarista Que tenga Medicina Gratista Porque la salud No debe ser un privilegio Sin un derecho De todo Señor presidente ¿Cómo se ha sentido usted De ser un elegido De Dios? Mira Todos somos hijos De Dios Todos Para gobernar este país Tan precioso Yo creo que este es un País Eso sí Bendito Agradecido a Dios Agradecido al presidente Muchas gracias a todos Los que nos ven Y con esta hermandad Siempre tenemos que vivir Todos los mexicanos Y todo el mundo entero Muchísimas gracias Presidente De ayer La mundial Miren como terminamos el año Esta es una encuesta Que hacen cada semana Es una consultoría Morning Console Es una empresa estadounidense Y entonces Están preguntando Constantemente En todos estos países ¿Qué piensa la gente De sus gobernantes? Entonces Sigue Modi Arriba En primer lugar Con 78 Y luego nosotros Con 69 Modi Trae 68 A favor 18 En contra Y 4 Indecisos Nosotros traemos 69 A favor 23 En contra Y 8 Indecisos Estamos En segundo lugar O sea Nos hemos mantenido Desde que Se lleva a cabo Esta encuesta En segundo lugar Creo que En una ocasión Pero Por nada No sé Qué pasó En la India Y sí Estuve en primero Una semana Creo Suiza Tercer lugar 57 A favor 22 En contra 21 Indecisos Australia Cuarto lugar 59 A favor 28 En contra 14 Indecisos Italia 50 50 A favor 42 En contra 8 Indecisos El señor Bolsonaro Está terminando Bien Porque Trae 49 A favor 43 En contra Y 7 Indecisos Es decir Aquí se mide El más Menos Y él Trae 6 De más Luego está Irlanda 41 42 Y ahí es Menos 1 Con 17 Decisos Luego el presidente Biden 42 51 Con 7 Luego Bélgica 35 47 Luego el primer ministro Trudeau 38 52 10 Suecia 33 50 Reino Unido 31 52 Él va avanzando Porque la Primera ministra que renunció Llegó a tener 9 Y él ya tiene 33 Polonia 30 62 8 Alemania 30 64 7 Países Bajos 27 67 Así estamos Falta la canción Vámonos Vámonos a la canción 15 17 16 27 20 32